Buenos días energéticos y energéticas Bienvenidos al maravilloso mundo de youtube y de mi canal Hoy vamos a hacer un WOD en parejas Porque hacer los WODs en parejas siempre mola más Energéticos, os digo una cosa Si no existiera la fruta, os lo juro que habría que inventarla Mirad las moras, no se va a ver muy bien Bueno, ahí se ve Qué buenas está esto, qué buenas están Madre mía Chavales, mirad si voy sobado Que estaba pensando si grabar aquí o no Por si no había cobertura Grabar con la cámara, o sea... Estoy sopa, sé muy pronto Mira que me gusta esta canción, eh Vale, ya está, que si no me salta el copyright Mi compitruenos me ha dicho Que llega un poquito más tarde Así que la esperaremos aquí dentro Es importante esto, que os lo voy a decir a vosotros aquí Entre manos, no es importante, pero yo os lo digo Y es que no le van a hacer gracia A los WODs Pero lo bueno de sufrir es que hoy no voy a sufrir solo Entonces, mola un poquito más Energéticos Este chico de aquí Javier Delia El profe de calistenia Y hace crossfit y no se ha muerto No le ha pasado nada No pasa absolutamente nada Si es que... Alguna cosilla así como esta Pero bueno, minucias, minucias Pero no pasa nada A Manuelcito Esto va a estar gracioso, chavales Más que nada porque le he puesto a mi compi Lo que hay que hacer O sea, las repeticiones que tenemos que hacer Y luego ella va a poder elegir lo que le dé la gana No va a saber que es un AMRAP Y no va a saber que aquí es ROW, es FATCLIN Y... Burpees creo que era Y aquí más de... Bueno, otras cosillas No sé, ahora lo miro que tampoco me acuerdo de memoria Pero va a estar muy gracioso cuando lo vea ella y diga ¿Cuál quieres? ¿Este o este? Mi idea es hacer los dos Pero a lo mejor solo hacemos uno ¿Eso lo has escrito tú? Si, eso lo he escrito yo ¿Qué? ¿Qué? ¿Ves, ves? ¿Ves y míralo? ¿Qué crees que es? Partner walk ¿Veinte minutos? ¿Quinientos diez diez? ¿Qué es? Está pensativa Y luego tú la me lo he escrito yo, eh Cien noventa El mejor de los diez sean metros Metros de run A lo mejor hacemos los dos Dobles, dobles ¡Ay! Mierda Run Hijo de tu madre Row ¿Es de snatch o es de squat? Es de squat porque me acabas de decir que snatch no puedes hacer, melón ¿Sabes lo que pasa con el hand squat clean? ¡Oh, morados! Y esto Morados de colores ¿Y sabes lo que pasa con los toast to bar? ¿Tú me quieres acabar de machacar? ¿Quieres que...? ¿Quieres que...? ¿Quieres abrir mis heridas? ¡Anda! ¡Anda! ¡Hola, ¿qué haces? ¡Me da yo! ¡No, no, 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 no! Vengo solamente para veros ¿Te apuntas con nosotros? Es un partner walk ¿Qué va? 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 Yo voy con un ataque de ansiedad de esos? ¿Este cada 10? ¿Cada 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 10? de las velites chavales, todo digo de descuento con salveta 10 en velitesesports.com os lo dejo por la pantalla esto no saldrá mirad mi mano, no pasa nada y mirad la suya, sin y con habéis visto, protección siempre ¿cuántos son 95? estos son 61 kilos y estos son 43 kilos han, squad, clean Ryu y Ken, player 1 y player 2 me los he puesto a costas yo player 1 y mi partner player 2 partner de Ken ¿cómo tomarse el pre-entreno bien tomado? con su agüita, en la coctelera en el shaker, habéis visto aún siendo morado, eso sale súper morado ¿cómo tomarlo en modo no, 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 no en modo rudo vikingo, coges un cazo lo metes a la boca y ya está coges un cazo ahí está, un cazo nunca respires cuando lo tengas en la boca porque te pasa lo que te pasa te acabas llorando está rico y este es ave, este es nuevo este es ave a... es nuevo? está muy... margarita de fresa? margarita te hace México wey México wey ¿tú sabes por qué los mexicanos no juegan al billar? ¿por qué no juegan al billar? ¿por qué los mexicanos no juegan al billar? porque se comen los tacos jajajajajajaja hostia, qué malo tío jajajajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajasajajajajajajajajajajajaja se ha de algún mexicano que no se se tome mal que obviamente es un chiste si muy malo, por cierto pero es un chiste A ver, Cris, hazme una demostración Hang squat clean Acuérdate, hombros atrás, culeta para abajo Hang, eh, hook grip A ver, a ver, a ver el hook grip, espera Hook grip, chavales, por dentro, ahí está, el dedito importante Y el tape también es importante Pegamos fuerte tirón y nos metemos Eso es Cris, cuenta la anécdota que acaba de ocurrir Salva no sabe contar Tú juegues con 42 y medio Pero yo te voy a poner 47 y medio Si lo levantas Le he puesto 47 y medio Y no podía Y ahora, los negros tenía puestos también Le llevaba 10 kilos más, así, porque le apetecía Vamos a empezar un poquito Ahora pongo el cronero y le damos duro 2.50 tú, 2.50 yo 3, 2, 1 Go Vamos 2.50, dale duro Es un amrap, eh, tranquila Así está Porque acaba de empezar, feliz y contenta Sí, sí, ríe, ríe ¿Quién más edad? 8,50 tú, 3.50 yo 애 rápida 2,01 No, I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down If you want adventure, then fly to home, but if you want to travel, then go alone Yeah, what's the point in us if I never know if you're gonna leave, I'm gonna let you go Suisse Rose I'm tired of the pain, come on away Eso Buena Vale Fuerte eso es Dos Fuerte Bien, cuatro No, no Voy, voy Tu partner te abandona el Toast to War Lo dejaremos La primera vez haciendo Sky Air Hemos pasado de 100, 100, 90, 90, tal, tal A 50, 40, 30, 20 y 10 Porque ya llevamos el hotel y estamos cansados Cada 10 calorías cambiamos Y luego tenemos que hacer 10 burpees sincronizados Fuerte, Gris ¿Cuántas llevas? Seis Venga, sigue Siete Bien ¿China, chau? ¿China, chau? La última Ah, que sí, Dania, que es la última ya La última Ya acabamos, ya acabamos Dale Dale, 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 dale 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 a like Madre mía, la puesta de comida rápida Fast motion Día productivo Día productivo Día productivo Entra directo con Salva Saloneta Nos ha gustado Espero, bueno, espero que os haya gustado Le preguntaba a ella como si hablara con todos vosotros A mí ahora me gusta que ha terminado Ahora le gusta que ha terminado No La última Sí que es verdad que después de hacer los 2 watts Había que hacer uno Por eso hemos hecho uno entero Que es el que os he mostrado al principio Y el segundo que era el duro El de 100, 90, 80, 70, 60, etc Ese lo hemos hecho desde 50 hasta 10 Porque si no nos íbamos a morir del asco Su primera vez haciendo es que ayer Así que dadle un like Que se lo ha ganado Esta vez Bueno, chavales Dame like Dale like a ella Luego os pongo un Instagram por aquí Por la pantalla Gracias Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Activa la campanita Todas esas cosas Y nos vemos en el siguiente Vale, chavales Venga, un saludo a todos Un saludo a todas Y hasta los huevos ¡Suscríbete!